Integrantes de la Asociación de Empresarios y Residentes del Centro Histórico señalan que la situación del ambulantaje en la zona del Centro Histórico debe atenderse y no permitir que líderes y algunos candidatos fomenten la intención de que se establezcan más. Alfredo Serrano Valdés, presidente de dicha organización, señaló que con la situación del ambulantaje se han disminuido las ventas en los comercios establecidos hasta en un 50%, lo que los tiene en una situación preocupante. Dijo que todos tienen la necesidad de vender sus productos para llevar el sustento a sus hogares, pero no es válido que vengan personas a apropiarse o exigir espacios públicos. Señaló que la situación ya tiene más de un año, pero después de las votaciones del 6 de junio, las autoridades deben retirarlos. Ya no hay excusas después del 6 de junio para que se vayan, sobre todo no son artesanos, sino solo comerciantes que han venido de otros estados. Después del 6, que terminen las votaciones, exigimos a la autoridad que los retire. Después del 6, ya no hay una excusa, ya no hay un pretexto, ya no hay nada. Queremos que llegue la autoridad y los retire. Como ellos crean, con pláticas, con sentarse y hacer una negociación, con lo que ellos deseen. Después del 6, no queremos ese tipo de ambulantajes. Se tendrá que aceptar la autoridad y les tendrá que dar donde ellos crean. Pero las plazas públicas, les repito, no se negocian, porque si le dan a ellos, nos dan a todos nosotros, porque tenemos la misma necesidad. Alfredo Serrano señaló que debe cuidarse el centro histórico y no se debe permitir que las plazas públicas se negocien como promesas de campaña. En ese sentido, señaló que sea el partido que sea, estarán en contra de que se ofrezcan y posteriormente se otorguen lugares en espacios públicos. Imágenes de Manuel Tobar, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ.